Todo esto no es más que el anuncio, no te lo ponen dentro, estaba ya, te anuncian que estaba. Y más adentro todavía, esta interpretación anunciativa de la resurrección, más adentro todavía, ¿qué te anuncia? Dicho que no hay que irse hacia el futuro, me anuncia que yo también resucitaré un día por la mañana y será una mañana eterna, sí, desde luego, pero esto es secundario. Te anuncia además que la resurrección de Cristo, los pajarillos de la aurora, está ya dentro de ti. ¿Se acuerdan que lo hemos dicho? Cristo, al bajar a los infiernos, bajó a tus profundidades. Están adentro de ti que a lo mejor en la superficie tú dices, es que soy un infeliz, pero dentro ya está liberada tu infelicidad, ya está matada, dura todavía. Es que yo sufro mucho, sí, por ahí sí, pero dentro, en el cogollo del sufrimiento, el sufrimiento ya está liberado en día de Pascua. Es que esta vida es insoportable, sí, por ahí fuera, pero dentro ya está liberada esta vida en cánticos de eternidad, ya está, te anuncia a Cristo que la resurrección de Cristo en tus profundidades ya está alcanzada. Es decir, ya eres un ser resucitado. Y lo dice Pablo, los que hemos sido bautizados, hemos sido bautizados en la muerte de Cristo. Ya hemos muerto, estamos de la parte de la resurrección, estamos más allá de la muerte ya. Y esto es verdad, no son palabras, ¿eh? No, cuidado, no son palabras. Esto es la verdad, lo que pasa que, como he dicho antes, esto casi no es verdad, porque la verdad es mucho más de lo que están diciendo. Pero volvamos al tema, entonces, la resurrección de Cristo anunciada, te anuncia que en tu interior ya está, en las profundidades, Cristo resucitado. Es decir, eres un ser en resurrección ya. ¿Y esto qué significa? Hago las preguntas ahora como si fuera esta superficie de aquí, pónganla no en la historia, sino en mí, ¿no? Yo soy, pues, lo que soy hoy. Yo soy, yo soy lo que deseo, yo soy mis sufrimientos, mis alegrías, mis amigos, mi familia, todo esto. Pero tiene un cogollo, yo, este yo, el cogollo de dentro. Pero digo que aquí a lo mejor todavía no ha llegado la aurora de la resurrección, pero en tus profundidades, en los infiernos de ti, insisto que infierno no es pesimista, es la profundidad, en tus profundidades sí está Cristo resucitado, anunciándote dentro que ese temblor pascual que sientes no es que se ha desatado un viento por la superficie. Este temblor pascual son voces que llegan de dentro. Si tú al acostarte esta noche te acostaras bien, oirías dentro de ti el rumor de la alegría de Pascua que se acerca, está dentro de ti. Si tú escuchas bien, sentirás cerca de ti los pasos de la resurrección que está en marcha dentro de ti. Si tú escuchas bien, encontrarás, descubrirás, que se están despertando poco a poco en la rama de tus árboles los mejores pajaritos ya. Lo que pasa es que vas distraído y no te enteras. Por la superficie vas diciendo, qué cochina vida, qué cochino gobierno, qué cochina iglesia. Y vas diciendo, estoy en el exterior, pero en el interior, si en vez de distraerte tanto con las cochinadas de ahí fuera, te metieras dentro y escucharas de vez en cuando, sentirías, te dice la resurrección de Jesús, que Cristo resucitó ya, ya, dentro de ti. Pero hacemos la pregunta y lo haremos, quedará más claro y terminamos. ¿Sí? ¿Y dónde? ¿Y cuándo? Ya he dicho que estas dos palabras son peligrosas, ¿no? Cristo no resucitó dónde ni cuándo. En el cogollo, en el cogollo, dónde hay ni dónde ni cuándo. ¿Y en mí? A ver, la resurrección de Jesús, esta alegría de Pascua, fíjense que la alegría de Pascua es una alegría tremenda. La alegría de Pascua empezó hace dos mil años. Tú tiras una piedra en un lago, y suponiendo que la piedra es muy grande, ¿cuántas olas, cuánto tiempo de olas habrá en el lago? Tirando largo, unas horas. Cristo soltó una piedra en un lago hace dos mil años, y las olas siguen llegándonos. Hace dos mil años. Y lo bueno es que estas olas, ustedes se han imaginado, sería bueno intentar hacerlo, que un día la televisión nos diera, pero no ya en una secuencia, porque la secuencia es temporal y no hay día bien. No, se inventaron una televisión, a lo mejor en Sevilla está allá, porque dicen que esto es fabuloso. Se inventaron una televisión que en un segundo nos pudiera dar, fíjense lo que digo, que en un segundo nos pudiera dar el impacto de todas las vivencias pascuales de este año en todo el mundo. Todas las celebraciones litúrgicas, todas las alegrías, todos los convites, todos los encuentros de amigos, todas las familias que se reúnen a lo mejor de otra parte del mundo, toda la fiesta que se arma en todo el mundo. La fiesta pascual, si en un segundo la televisión lograra darnos toda la pascua de este año, junta, y solamente la de los cristianos, toda la pascua junta en un instante, nos mataba. Por supuesto, esta pascua, que sucede cada año, viene de unas olas levantadas hace dos mil años, por decirlo así. Es fabuloso pensar la acción de olas sucesivas que van levantándose en la historia desde un hecho que acaeció hace dos mil años. Claro, pero ya he dicho que este hecho no hace dos mil años, sino que está en el cogollo. Por eso, uno se pregunta y dice, ¿por qué nos toca tan de cerca la pascua? ¿Por qué nos levanta tantas alegrías? ¿No será que estamos haciendo una ida de nosotros, una alienación de nosotros mismos? Nos entregamos a la fiesta y aprovechamos la pascua primabrial para olvidarnos de... Es al revés. Dentro es pascua, fuera no lo es. No hay que decir al revés, por ahí fuera es pascua, pero dentro de mí... No, no es al revés. Toda la pascua de ahí fuera es hoja caduca. La pascua está dentro. Pregunto, pues, ¿y dónde? ¿Dónde de mí ha empezado a ser pascua ya? ¿Dónde ha resucitado Cristo en mí? Bueno, pues esto se entiende haciendo un poco de catequesis barata y haciendo preguntas, por ejemplo, a los niños. Vamos a ver, Cristo ha resucitado en ti. ¿Dónde? En el dedo gordo de tu pie. Y es bueno pensar y dice... No. ¿Ah, no? Bueno, pues entonces en tu hígado... ¿En tu corazón? ¿Aquí ya se acerca más? Bueno, pero en mi corazón no, porque si me operan de corazón y me ponen otro, también. ¿Tu cerebro? Bueno, ya he dicho los cerebros, cuidado. No. ¿En dónde de mí está en marcha ya la resurrección? Es decir, ya está Cristo resucitado empujando. ¿En dónde de mí? O de otra forma, ¿en qué momento de mi vida? ¿Cuando voy a misa el domingo? ¿Cuando recibo un sacramento? ¿Cuando doy limosna a un pobre? ¿En qué momento? ¿Ves cómo es bueno hacer, sí, vulgaridades para que uno despierte de golpe? ¿Dónde es, en qué lugar de mí, y en qué cuándo, en qué tiempo de mí está en marcha la resurrección? Hay una sola respuesta, y es la del encuentro con Dios. La resurrección de Jesús sucede en el cogollo. En mí, en el cogollo. Está ya dentro de mí. Cristo ha resucitado y me anuncia su resurrección. No como la mía, que será un día cuando yo muera, sino como algo que ya está presente dentro de mí. Si Cristo no ha resucitado, ahora mismo es vana nuestra fe. Si Cristo ha resucitado, ahora mismo es plena nuestra fe. ¿Qué significa que Cristo está en marcha en su resurrección, que es el final de la vida, la gloria, la eternidad, dentro de mí? ¿En qué lugar y en qué tiempo de mí está? La respuesta es fácil. Fácil. Pero, con tal que evitemos la tentación, la trampa, del tiempo y el lugar. Cristo no está en marcha, resucitado, presente dentro de mí, en ningún lugar de mí. ¿No? En ningún lugar de mí. Ya lo he dicho, no es en ningún lugar. No resucitó en Jerusalén Jesucristo. No. Además, es curioso. Se han fijado en los evangelios. Uno dice, claro, cuando habían enterrado allí, pues debió resucitar en Jerusalén. No.